Las puertas y no lo hubiéramos dejado salir, ¿entiendes lo que les digo? Ay, qué maravilla, de verdad, estoy muy a gusto, muy a gusto en esta ciudad. Como sé que le debo tres o cuatro cancelsitas. Más. Bueno, que salga el mariachi. Y ahí nos quedamos hasta las cuatro de la mañana ya, ¿no? Oye, qué tierra es esta, ¿no? Ustedes sí saben, ¿no? Inventaron el mariachi, el tequila, ¿no? Están bien. A ver si les gusta esta canción, ¿ok? ¿Va? Oye, y otra cosa. Lo de las luces rojas de antes, eso no es. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.